Martin Luther King tiene un discurso bellísimo que se llama el instinto del bastonero. Y está Jesús y dos apóstoles le dicen, queremos sentarnos a la siniestra y a la diestra tuya. Y él les dice, eso yo no lo puedo decidir. Quienes se van a sentar a la diestra y a la siniestra, quien va a ser el mejor, va a ser el quien más sirva a todos. El mérito que se les estaba exigiendo era que sirvieran. Y hoy el poder judicial no está otorgando justicia. Y no los pedimos que sean ni chistosos ni populares, porque quienes estamos en el origen del voto popular no estamos ahí por chistosos o populares. O en todo caso estamos por populares por compromiso con el pueblo, por entrega, por firmeza, por combate a las injusticias, por impulsar el proceso de transformación. El que el pueblo decida a las personas juzgadoras se llama democracia. Y a quien no le guste la democracia está en el lugar equivocado. Gracias. 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 Gracias.